James, él es un buen niño. ¡Oh, Dios mío! ¡Hey, vamos a bailar! ¡B bailar! Hola, estoy muy contento porque hoy estamos hablando acerca de Grand Theft Auto, la franquicia que ha vendido más de 125 millones de copias a nivel mundial. Y ha pasado por grandes hitos como GTA 3, Vice City, que es uno de mis favoritos, San Andreas, GTA 4 y Red Dead Redemption, que también es como GTA, pero en el oeste y con caballos. Y después de años de espera, por fin tenemos a Grand Theft Auto 5. Rockstar nos trae esta nueva aventura que promete horas y horas de diversión. La historia esta vez es narrada a través de tres personajes. Michael es un robabanco retirado que vive en una lujosa mansión con una familia totalmente disfuncional. Franklin es el chico de barrio que está cansado de vivir en los suburbios. Y Trevor es un psicópata repugnante con personalidad bipolar, digno de una película de Tarantino. Los excelentes diálogos y las actuaciones de voz hacen que los personajes se sientan creíbles. Y la forma en que se te cuentan sus historias hace que te importen. La gran novedad es que ahora puedes intercambiar entre los tres personajes en determinadas situaciones. En una misión puedes empezar usando a Michael, bajando por un edificio con cuerda, cambiar a Franklin, quien está de francotirador, y luego pasar a Trevor, quien está manejando el helicóptero. La dinámica entre personajes es poco ortodoxa, pero funciona muy bien. El escenario esta vez es la renovada y masiva ciudad de Los Santos, que está altamente inspirada en Los Ángeles. Y la buena noticia es que todo el mapa está a tu disposición desde el principio. Sin límites, sin barreras y sin pantallas de carga. Y este mundo está repleto de cosas por hacer. Puedes jugar golf, tenis, dardos. Yo ahorita tengo ganas de saltar en parapente, entonces voy acá, estoy rompiendo las reglas y mágicamente va a aparecer ahorita mi paracaídas. Y ¡Wiii! ¡Vanzai! ¡Viva el Perú! ¡Yeah! Como ven de acá, pueden ver todo el paisaje, que es enorme, como les dije. Y de acá, ok, ¿cómo ha bajado acá? Ah, bajo. Quiero bajar. Quiero bajar. ¡Quiero bajar! ¡Ah, quiero bajar! Ok, después de media hora ya descubrí cómo bajar. Eh, voy a aterrizar, juego con el camión, juego con el camión. ¡Ah! ¡Wow! ¡Hey, mañen! ¡Hey, miren! ¡Susy Díaz! ¡Susy Díaz es el GTA V! ¿Ven lo realista que es este juego? Bueno, y como ven, el juego puede hacer lo que quieras. Si quieren, pueden percibir a sus heridas o si no, pueden irse hacia otro lado. Y son demasiadas las cosas que puede hacer en este mundo para enumerarlos. Las misiones por lo general involucran manejar de un lado al otro de la ciudad y completar tareas específicas. Pero una gran novedad son los asaltos que te ponen en el rol de la mente maestra detrás del crimen. Si le gustan películas como Inside Man o Italian Job y las escenas de persecución de Rápidos y Furiosos, se van a sentir en el paraíso con este juego. Las mecánicas de manejo y disparo han mejorado considerablemente. Conducir vehículos es más fácil que nunca y se nota la influencia de Max Payne 3 a la hora de las balaceras. Los gráficos están increíblemente bien logrados y llevan al límite las capacidades de las consolas de esta generación. La música en la radio, como siempre, es de lo mejor. Y con más de 240 canciones asegura que hay algo para todos los gustos. Les tomará unas 30 horas terminar las misiones principales. Pero hay tanto por hacer en este mundo que fácilmente podrían extenderlo a 100 horas de juego. Además, el 1 de octubre se activará GTA Online, donde podrás unirte a 15 amigos para poder jugar en el mismo mundo y robar bancos y hacer carreritas o hacer lo que quieran. Advertencia. Este juego es exclusivo para mayores de edad porque se tocan temas como alcohol, drogas y crímenes. Y hay escenas bastante violentas, así que cuidado con los pequeños en la casa. Pero GTA V es la evolución que estábamos esperando de la franquicia. Y el presupuesto millonario de 265 millones de dólares asegura que este sea el juego más grande, refinado y mejor narrado de toda la franquicia. Esto marca un nuevo estándar en muchos aspectos para la industria. Y si esto es lo que se puede hacer con la consola de esta generación, no me quiero imaginar lo que se viene. Si aún no tienen GTA V, ya está en tiendas, así que vayan a conseguirlo. I think you need a new therapist. All we hear is Radio Kaka.